¿Cómo le va? Bienvenida, Ale. Buenas noches. Esta piña para vos. Buenas noches. ¿Cómo te va? Pero pará, me vas a bajar los dientes, Ale. Me va a bajar los dientes con esa piña. Bueno, pero si va con cariño, no. Así, suavecito. Ahora, si te pego con todo, no te queda ni una muela siquiera. Me imagino. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, esta pandemia? ¿Cómo te agarró? ¿En dónde te agarró? Bueno, como a todo el mundo, al principio uno un poco preocupado, asustado, porque de ser una persona tan libre, andar para todos lados, viajar por todo el país, también por el mundo, de pronto tener que estar encerrada, cerrar mi gimnasio, con tanta gente que tenía, no solamente por el hecho económico, sino porque personas que vienen al gimnasio por obesidad, personas que vienen al gimnasio por bullying, muchos niños por bullying, personas que vienen al gimnasio porque tiran ataques de pánico, porque necesitan esta gimnasia para sacarse el dolor, la bronca, los nervios, por droga también, por adicciones. Y eso fue lo que más me preocupó y justamente yo sigo sosteniendo que cerrar los gimnasios me parece una pelotudez porque donde hay salud y donde no hay casos de contagio es en los gimnasios. En ningún gimnasio hubo un solo contagio. A mí me agarró, por un lado, bueno, como a todo el mundo, pero descubrí algo que yo no lo conocía, no lo sabía, porque me llamaron de las villas, de acá en Santa Fe, de Villa Barranquita, pidiéndome por favor comida, porque viven de changa en los barrios vulnerables, viven de changa. Y si una persona con un sueldo de todos los meses no puede vivir, no llega a fin de... imagínate a alguien que vive de una changa, un día come, otro día no. Al no poder salir a trabajar no tenían posibilidades y necesitaban comer. Entonces armé esta campaña solidaria sin bandera política, solo de corazón, porque yo vengo de ahí, yo vengo de un barrio, vengo de pasar hambre, vengo de saber lo que es cagarse de frío. Yo sé lo que es cagarte de frío, cagarte de hambre, lo pasé cuando era chica. Entonces me sentí tan mal, armé enseguida el Team Locomotora, que somos un montón de personas, que ayudamos de corazón. ¿Qué hacemos? ¿Vos querés donar un paquete de arroz, un paquete de pideos, una caja de leche? ¿Nos llamás? Va a tu casa, nos da la bolsita, la cajita, la carne, lo que sea, los huevos, lo que tenga. Y nosotros todos los fines de semana vamos a diferentes villas de Santa Fe, donde ni la policía entra. Pero el Team Locomotora va a ayudar con amor, con amor, a darles comida, a darles ropa, colchones, le damos frazada, le damos ollas, palos de amasar. Todo lo que la gente dona de corazón por los niños, porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Ellos no saben lo que es pandemia, ellos saben lo que es el hambre que sienten en su panza. Esos niños que están descalzos, que les llevamos zapatillas. Y bueno, estamos haciendo una obra de bien, y como te digo, sin bandera política, solamente porque yo sé lo que se siente, y no me puede ir a dormir sabiendo que hay un niño con hambre. Y lo estamos haciendo en Santa Fe, ojalá pudiera extenderme a todo el país. Pero es con el cariño de la gente que me dona de corazón. Acá no hay políticos, acá no hay empresa, acá hay gente que dice, yo quiero ayudar a los que no tienen para comer. A las abuelas, a los niños, a la gente que realmente la está pasando mal. Eso estamos haciendo desde el 20 de marzo. Y no paramos, no paramos todos los fines de semana. Y gracias a Dios la gente dona, ayuda, porque el argentino es muy solidario. El argentino tiene un corazón enorme. Y a mí me da bronca cuando hablan todo lo malo. Cholió, robó, violó, mató. Y lo bueno, ¿quién cuenta lo bueno del argentino o de la argentina? Bueno, alguien tiene que decir lo bueno. Y esto es algo maravilloso. Ayudar de corazón. Aprovechamos para poner en contacto a la gente, bueno, lo primero que hacía esa alusión con respecto a lo de los gimnasios. Bueno, aquí en la provincia y en el país, y te digo que revolucionó las redes sociales justamente esta entrevista que te hacía, no sé si en un canal local allí en Santa Fe, pidiendo por la apertura de los gimnasios. Pero muy bueno el planteo, porque digo, el divano recibo lo planteaba con la apertura de los gimnasios. Porque, a ver, teniendo más las normas sanitarias correspondientes, sacás a los pibes de la calle, la gente también se distiende porque no descargas esta energía. Porque, a ver, ¿y cuántas mismas, vos me lo estás diciendo, como mecanismos de defensa, chicos que van para combatir el bullying, también sacarse el estrés? Y la verdad que es un llamado, la verdad, de atención y está bueno que llegue ese mensaje a todas partes del país. En este caso, bueno, aquí a la provincia de La Rioja también. Mirá, si la gente tomara conciencia que hacer actividad física, lo que sea, no tenés que ser campeón del mundo, lo que sea, trotar, pegarle a la bolsa, saltar la soga, 10, 15, 20 minutos, te mantiene sano y durás muchos años más que una persona que no hace una mierda, físicamente me refiero, pastilla para dormir, pastilla para los nervios, te duele todo, sentís cansancio, te levantás cansado, porque no haces actividad física y el músculo que no se usa se atrofia. Este, el corazón, el bodo, cuando se para, chau, estás muerto. Y no lo vas a entrenar si es un músculo que no para ni día ni noche. Entrenalo, cuídate, querete. Si vos te cuidás es porque te querés. Y si te querés, vas a enfrentar la vida con toda la fuerza, porque mente y cuerpo están conectados. No es la mente por allá, el cuerpo por allá. Entonces, entrenate, fortalecete, levantate la autoestima y enfrentá los problemas de la vida con mucha fuerza. La gente se asusta, tiene miedo, entra en pánico, ataques de pánico, la gente está angustiada, depresiva. ¿Y qué viene de la depresión? El cáncer, la diabetes, los ACV. Todas las enfermedades vienen de la depresión. Entonces, entrenando, vas a ser sano. Y la salud no tiene precio, papá. La salud no tiene precio. Tal cual. Leo, ahí te está escuchando Alejandro también para que le hagas tu consulta. Ya después me voy a meter en el mundo deportivo porque tengo un montón de consultas para hacerle a Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, Divina. Un gusto tenerte acá en Risa Sana. La verdad que, a ver, primero el principal, yo soy una sandalia con brillo, no tengo nada que ver con el deporte, no sé nada de nada. Pero me encanta tenerte acá porque obviamente es una figura reconocida de años, boxeadora, bailarina, solidaria, tu parte humana. La bailarina no. Sí, estuviste en el bailando también, estuviste en el bailando, ¿no? Sí, pero fui a hacer papelón nomás fui. No, no, no. Ya pisaste, ya pisaste escenario, ya sos bailarina, olvidate. Olvidate que muchas se han hecho chapas con eso, mi amor. Escuchame y... No, pero yo aseguro que no, eso ya no me... No, o sea, competir con una vedette que desde los cuatro años baila, es una vergüenza. Yo no me considero bailarina, yo fui solamente para que la gente me conozca como boxeadora, porque no me conocía ni mi vecina y era campeona del mundo. Ni mi vecina me conocía. Yo fui por eso al bailando, no porque sea bailarina, ni porque quería mostrar el culo, ni nada. Al contrario, por no mostrar el culo, me fletaron. Ahí está, pero igual, bueno, a eso iba. Tu reconocimiento, además de obviamente todas tus victorias tenés, todas las que Maxi me comentaba, y haber viajado en todos lados. Vos hablas de la Argentina y de todo. Lo que estás haciendo ahora es increíble la parte solidaria, ¿no es cierto? Entonces, tu trabajo en sí, ¿tuviste muchas ayudas y todo? ¿Llegaste a algún punto de decir, estoy bien, voy bien, vamos bien? ¿O dijiste, no, ya está, estoy cansada, no quiero seguir? Y volviste porque viste que a veces tenés esas caídas. No, para nada. De ayudar a la gente, no, no. Cada vez es más fuerte este amor, este lazo que tengo con la gente, sobre todo en los barrios donde ni siquiera hay luz, donde vos entras a un rancho que es chapa, bolsas de nylon, te recagá de calor en verano y te recontra, cagá de frío en invierno, y vos decís, la puta madre, ¿cómo no está presente el Estado acá? ¿Qué mierda hace el Estado? ¿Por qué hay chicos que no saben leer ni escribir? ¿Por qué puede ser que no tengan agua? ¿Entendés? Entonces yo digo, voy a seguir ayudando. No, no me, tengo tanta fuerza, tengo tanta pila, porque yo vengo de ahí, yo vengo de sufrir y ahora que estoy bien, que tengo mi casa, mi camioneta nueva, mi gimnasio, mi programa de tele, que tengo mis sponsors, estoy ayudando pero de corazón, de verdad. No, quisiera levantar a todo el país porque es muy injusto que no tengan posibilidades. ¿Qué culpa tiene un chico de haber nacido en una villa, una chica? ¿Qué culpa tiene de nacer en una villa donde hay pobreza, miseria, violencia, droga? No tienen la culpa, pero están condenados a eso, no. Yo cuando le entrego la comida, le hablo a los chicos, le hablo y le digo, chicos, estudien, vayan a la escuela, hagan deporte, no se droguen, no roben, gánense la vida como yo, haciendo deporte y estudiando, las dos cosas. Y bueno, los chicos quieren ser como yo, yo soy un ejemplo, y me siguen y muchas mujeres hacen un clic y adelgazan, porque a lo mejor están muy gordas de tanto comer pan con mate, o buscan trabajo, y se dan cuenta que la vida no es una tortura, que la vida es hermosa, que la vida es para disfrutarla, para pelear, y nunca bajar la guardia. Yo no voy a aflojar, voy a seguir ayudando mientras yo pueda, voy a hacerlo. Muy bien. Aleja, bueno, hablando de pelear justamente y de pelearla desde abajo, quiero que le digamos a la gente que te está viendo en esta hora, porque a ver, uno se imagina, el boxeador, y bueno, a ver, yo lo conozco, lo seguí mucho cuando estaba en Santa Fe, por ejemplo, al chino Maidana, sí que ha ganado millones de dólares. ¿Pasa esto lo mismo con el boxeo femenino, Ale? No, nada que ver. Es una vergüenza, es una estafa lo que nos pagan a nosotras. Los promotores de boxeos son millonarios. Y porque, a ver, hace 73 años recién que empezó a votar la mujer. No podíamos votar. ¿Hace cuánto que existe el boxeo femenino? 50 años, 60 años. Porque la mujer, por ser mujer, no podía hacer deporte, sino no eras mujer. Entonces, y en Argentina hace 22 años, 23 años que existe el boxeo. Y bueno, y el machismo que hay arriba del ring, porque los hombres creen que porque son hombres tienen que ganar dinero, pero la culpa no es del boxeador. La Federación Argentina de Boxeo nos estafa, nos roba, nos esclaviza, nos usa de prostituta. Tomá dos pesos, cállate la boca y dejate culiar. Así nos hacen, ¿entendés? Los promotores, que son tres, Rivero, Margossian y Arano, te dan lo que quieren. Si no, cállate la boca, si no, no peleás. ¿Y qué quiere hacer una boxeadora? Que tiene... ¿Quiere pelear? Para explicar a la gente, por ejemplo, dentro del mundo del boxeo, si vos fueras, a ver, un hombre, a ver, ¿a qué talla de tamaño de boxeo estamos hablando? ¿De qué campeón estamos hablando? Por ejemplo, con todos los títulos que tenés, porque sos mi campeona, seis títulos, le ganaste a las mejores del mundo. 16 por knockout. Por knockout, exactamente. A ver, vamos con Mayweather. Mayweather, Floyd Mayweather, es pentacampeón, tiene cinco cinturones en diferentes categorías, o sea, de más livianito fue subiendo de peso y ganando. Yo gané cinco títulos como él en diferentes pesos, yo lo gané por knockout, y él lo ganó por puntos. No es lo mismo penales que goleada. No es lo mismo. En el boxeo el knockout es el que vale, no los puntos. Tengo los mismos cinturones que Floyd Mayweather. Los mismos, pero no la misma plata. Pero ninguna campeona del mundo tiene dinero. Mirá, yo he hablado con todas las ex campeonas del mundo que tiene Argentina, que son 11, que ya no boxeé armada por la edad o porque perdieron el título. Ninguna, ni siquiera yo, me he podido comprar una casa con la bolsa de un título del mundo. Ni con una defensa, ni peleando por televisión, ni por teis sport, ni con estadios llenos. Porque nos chupan la sangre los promotores. Yo me he comprado mi casa por mis sponsors, por mi trabajo, por mis charlas motivacionales, por mis clases de boxeo, porque soy personal trainer, porque no me voy a cagar de hambre porque me la rebusco. ¿Entendés? Pero ninguna. Y hay ex campeonas del mundo que la están pasando mal. Hay ex campeonas del mundo que no tienen trabajo, que están llorando, pidiendo por favor un plato de comida. Viven de algún plan. Y es injusto, porque han sido campeonas del mundo. Tendríamos que haber ganado millones. Igual que los hombres. Yo busco la igualdad. No estoy en contra de los hombres. Tengo dos varones, soy mamá. Me permito interrumpirte, Vane. Dentro de esta igualdad que vos hacés mención, fuiste una de las primeras mujeres que hablaba también de equiparar en el mundo del boxeo a la mujer con el hombre. A ver, más allá de la bolsa, voy al tema de los tiempos, porque tengo entendido que ustedes tienen un tiempo menor arriba del ring, lo mismo que la cantidad de round, ¿verdad? Sí, fui el año pasado, el 11 de mayo, fui la primer, fuimos, yo contra una mexicana, la explosiva Morales, fuimos las primeras mujeres en el mundo, esto es histórico, en pelear a 12 rounds de 3 minutos, igual que los hombres, porque las mujeres, según todos los organismos mundiales, es más débil, entonces, a 10 rounds de 2 minutos. Yo toda mi carrera peleé a 10 rounds de 2 minutos, y el año pasado dije, tomá, nosotras podemos hacer lo mismo, es mentira de que no podemos. El sexo débil te estamos cuidando, mentira, nos lloran, ¿qué nos van a cuidar? Entonces, con ese verso, nos pagan menos. Peleamos a 12 rounds de 3 minutos, el título del mundo, de la entidad WPC, que es una liga paralela a la Federación Argentina de Box, que son las mafias que hay en Argentina del boxeo. Y en el octavo round le abro el ojo a una piña, pararon la pelea por el corte, pero los 3 minutos no me empezaron nada, yo me sentí libre, grité libertad, dije, basta de estafarnos, denos la libertad, la libertad, si vos laburás y hacés lo mismo que yo, ¿por qué vos tenés que ganar millones y yo gano 2.000 pesos? A mí me han pagado, a mí me han pagado 12.000 pesos un título del mundo, 12.000 pesos un título del mundo, y peleado 2 veces al año, es una vergüenza, una estafa, si yo he tenido que laburar en 5 gimnasios para comer, en 5 gimnasios llegaba a mi casa a reventar, me dolía hasta los pelos de allá abajo, de los tobillos, ¿eh? porque ya no aguantaba más de tanto laburar, ¿entendés? Ale, Alejandro, Ale, y además, encima, la preparación es la misma, ¿no es cierto? O sea, no tienen una preparación menor y les cobran exactamente lo mismo a ustedes y tienen que invertir para viajar, para la estadía y todo. ¿Vos ves eso? A ver si lo ves. Sí. Eso ahí, es una cicatriz. Yo me, tengo tres fracturas con la cabeza de la mexicana, la noqueé y me quebré, me quebré, tres fracturas tengo acá, en la mano, me abrí el nudillo y me abrí acá y me abrí acá y acá. Entonces, decime si no es lo mismo, noqueamos, sangramos, nos quebramos, yo gané por nocao los títulos, la preparación es la misma, pero nosotras tenemos que entrenar más porque algunas somos madres, y además tenemos que laburar en otra cosa, el hombre se hace boxeador y vive de la plata del boxeo, la mujer tiene que laburar, hay algunas que son recepcionistas en un hotel, otras limpian casa y son campeonas del mundo, ¿entendés? Y otras, lamentablemente, se prostituyen, andan con el promotor, el promotor le paga dos pesos más, pero eso no es ser campeona del mundo, es ser prostituta, ¿entendés? Y eso duele, duele, duele mucho porque pasa, pasa con las artistas, con las modelos, pasa con las cantantes y en el boxeo me da mucho dolor, no es justo, solamente yo quiero igualdad, yo le gané por knockout los cinco títulos del mundo, Mayweather lo ganó por puntos, ahí tenés la definición de que la mujer pega, que la mujer tiene músculo, que la mujer da espectáculo, y llenamos estadios, llenamos estadios, ¿qué pasa? me quedó muy claro, quiero aprovechar estos minutos finales, ya cuando restan cuatro minutos de la hora veintidós en todo el país, de bueno, aprovechando también que aportás echar la motivación a les, quiero que aprovechemos estos minutos en época de pandemia, hay mucha gente que está viendo el programa a través de redes sociales, está encerrada en su casa, hace mucho tiempo que no salen, ¿qué le podemos decir? ¿Cuál es el mensaje a toda esa gente para decirle justamente y llevarles esa palabra de aliente de esperanza que vos muy bien la pregonás en cada encuentro que realizás? Que la vida es más dura que una pelea de boxeo, porque en el ring, en una pelea de boxeo, vos tenés adelante a una rival que te pega en la cara de frente y en la vida te dan puñaladas, te traicionan, te quedás sin trabajo, mirá lo que está pasando con el tema de la cuarentena y la pandemia, nadie lo esperaba, pero no tenés que tirar la toalla, seas quien seas, tenga la edad que tenga, sea blanco, negro, gordo, flaco, de 60 años, 80 o 15 años, no bajen la guardia, somos argentinos, somos fuertes, tenemos una garra impresionante, no bajen la guardia, vivir la vida como sea, es una sola, no te amarguen, no estés triste, buscá a alguien a quien ayudar para sentirte feliz, así sea con una sonrisa, vos podés ayudar, no bajen la guardia y no tiren la toalla, vamos para adelante, que la vida se nos va, disfrutá, la que es hermosa, ese es mi consejo para todos ustedes. Gracias Ale, un beso gigante, campeón arriba del ring y abajo también. Gracias Ale, señores, Alejandro, como todos los liberas en la pantalla de Canal 13, chau Ale, un beso gigante para vos y para todos. ¡Vamos a la Rioja, vamos a la Rioja, carajo! Te esperamos por acá cuando pase todo. ¡Qué lindo! ¡Ay sí, me encanta, me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que sí! Un beso grande, Ale, gracias por esta posibilidad que nos da también la pantalla de Canal 13. Señoras y señores, Alejandro Locomotor Oliveras, boxeador a través...